Ahí está. Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. La segunda hora, la primera hora, desarrollamos su examen y una parte de la clase sobre el SPS, el Sistema Planetario Solar. Muy bien, estábamos hablando acerca de esta teoría o hipótesis. Muy bien, y para eso vamos a ampliarlo, ¿ya? Rápidamente. Ahí está. Muy bien. Pasamos a la otra hipótesis. ¿De qué se trata la hipótesis? A ver, ahí está. La hipótesis de la nube de polvo, o llamado también de acreción o remolencia. Acreción, ¿qué quiere decir? Que es el crecimiento, ¿no? Y para eso va a leer. ¿Quién va a leer? Prepárese. Ahí está, mira. Este es el famoso acreción en los remolinos. Y ahí están los famosos remolinos, ¿no? Con unos bracitos. Muy bien. A ver, esto lo va a leer. Christopher Ogmi, Sebastián. ¿Cristofer? Sí, profesora. Léelo, hijo. Ya. Propuesta por... ¿Cómo se dice eso, profesora? ¿Cómo suena? Ya. Wayne Sander y desarrolla posteriormente por... Keyword. 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 ¿Qué? El SPS se originó de una nube de polvo en rotación. Pero, ¿qué significa SPS? No, no lo sé. Ya. Sistema planetario solar. Ya. Continúa, hijo. El Sol se formó en el centro, mientras el resto de la nube se rompía en remolinos, chocando entre sí. Los planetas y satélites aquí se formaron por acreación. Bueno, no es acreación, es acreción. Ya. Acreción significa crecimiento. Ya. Gracias, Christopher. Muy bien. ¿Qué dice Weissatre? Muy bien. Dice que él lo va a proponer esta hipótesis. Pero el que lo va a desarrollar luego es el famoso Kuiper, ¿no? Un Kuiper Kuiper. Muy bien. Dice que el sistema planetario solar se va a originar acá de una nube de polvo. Acá está, de una nube de polvo en rotación. ¿Ya? O sea, en movimiento. Y movimiento. Dice que el Sol, hasta el Solcito, se formó en el centro, mientras el resto, se dan cuenta, mientras el resto de las nubes se van rompiendo en formando remolinos. Cuando están formando remolinos, ¿qué pasa? Que va a chocar entre ellos, ¿no? Y de esa manera dice, el famoso llamado Kuiper, que los planetas y los satélites se habían, pues, formado por el crecimiento de este remo remolinos. En conclusión, ¿qué quiere decir? En conclusión, quiere decir que esta hipótesis, según esta hipótesis, una masa interestelar, acá está la masa interestelar, acá pueden ver, ¿no? Como un ojito interestelar, rodeaba, ¿qué cosa? Rodeaba el Sol. ¿Ya? Acá está, mira, ve, ahí está la masa interestelar, rodeaba el Sol. Semejante a qué? Semejante a un disco. ¿Ya? Semejante a un disco. Y la diferencia de velocidades entre estas capas, ¿ya? Tanto internas como externas, va a generar, ¿qué cosa? El desprendimiento. Mira, acá se va desprendiendo. ¿Desprendimiento de qué? En varios remolinos. O sea, varios remolinos como especie de anillos. Y contra remolinos. O sea, contra remolinos. Los cuales, dice que formaría a los actuales planetas. Eso es lo que dice el famoso llamado hipótesis de la nube de Depor. Acá está esa nubecita que va girando y girando y girando. Y finalmente, pues, se van desprendiendo y van formando anillos, ¿no? O remo, remolinos y así sucesivamente. ¿Correcto? Eso es lo que dice esta famosa hipótesis acerca del sistema planetario solar. ¿Ya? Entonces, en concluo, en conclusión. Pasamos. Número tres. Hipótesis planetesimal. ¿De qué se trata esta hipótesis planetesimal? La podemos observar en esta imagen, ¿no? Muy bien. Una estrella fugaz, de repente una estrella más grande, más chiquita y así sucesivamente. Esto lo van a leer, a ver, Justin Vera. Empieza Justin. Propuesta por Ray Moulton y Thomas Chamberlain. Chamberlain, al pasar cerca del Sol, otra estrella mayor provocó una gigantesca marea que desprendió materia de la superficie solar que al condensarse formaron los planetas. Muy bien. Muchas gracias, hijo. Acá está, mira, a ver. Acá un poco no se ve mucho, pero acá está el solcito y acá, mira, acá podemos observar. Dice que al pasar, acá está el Sol, este es el famoso solcito, muy bien. Acá está, ya, este es el solcito, ya. Muy bien, dice que al pasar cerca al Sol, otra estrella, ya, la otra estrella, la estrella pasajera, ya, la otra estrella, dice, provocó una gigantesca marea. Es como una especie de que, por ejemplo, que tú estás parado en el paradero y pasa un camión grandote y empieza, pues, como se dice, como estuviera aquí, ¿no? Con tanta fuerza y da el viento, el aire que te puede empujar, ¿no? Y es así, parecido, dice que pasó. Y de eso, de acuerdo a eso, dice que se desprendieron materias de la superficie solar, ¿ya? O sea, del solcito se desprendieron. Y, finalmente, pues, dice que estas materias se van a condensar, ¿ya? Se van a condensarse y de esta condensación se van a formar los dos planetas. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión dice que esta hipótesis concibe un desprendimiento, acá, ¿ya? Un desprendimiento de la materia protosolar, o sea, de este solcito. Muy bien. ¿Por acción de qué? De una estrella externa. ¿Se acuerdan? Esta estrella que había pasado tan fuerza, con una tan, tan, ¿no? Fuerza. ¿Qué va a pasar cerca, ¿no? Y, finalmente, de las gotas que se van a desprender de esta materia y estas gotas se van a condensarse y de esta manera se van a formarse, ¿qué cosa? Los plan, los planetas. No hablan de los asteroides, no hablan de los satélites, es decir, solamente habla de los plan, de los planetas, ¿no? Que se van a formar en diferentes lugares, ¿no? Eso es lo que dice esta hipótesis llamada planetesimal. O sea, planetesimal simplemente que otra estrella pasa con tanta fuerza, casi rozando, y de esta el solcito se desprende un pedacito, y de esos pedacitos se van, ¿no?, condensando y, finalmente, se van formando, pues, materias, ¿no? Imagínate que el sol es tan caliente y de ahí, cuando se enfría, especie como una roca, y de ahí se van formando los plan, los planetas. Eso es lo que dice esta hipótesis planetesimal. ¿Por quién fue desarrollada? ¿Por quién fue propuesta? Por Moulton y por Chamberlain, ¿correcto? Bien, esta es la famosa llamada hipótesis planetesimal. Podría ser, ¿no? La última es hipótesis de la gota fusiforme, ¿ya? Parecido, ¿parecido a qué? A esta. Es un poco parecido, porque dice también de una gota, habla de una gota de materia, y luego se condensó, ¿no? Y también acá habla de esa gota, ¿no? Ahí está la gota fusiforme, que posiblemente se hayan formados de esta manera los planetas, en el centro los planetas más grandes, y a los costados los planetas más pequeños, ¿no? Que actualmente está así. Esta es la famosa gota. Mira, ve, con una especie de un ojito, esta es la famosa gota. A ver. ¿Desarrollada por quién? Por James Jans, ¿no? Muy bien, a ver, esto lo va a leer. Cristo Ferriesta, José Carlos también, Justin también, Rodrigo Buitrón. Rodrigo. Rodrigo, ¿puedes leerlo? Rodrigo se fue, nos dejó y se fue. Eso no hagan. Muy bien. Entonces, Sergio Quispe. Sergio. Román. Sergio. ¿Por qué tienen vergüenza de leer? Ahí ganan más nota. Voluntario. Yo. Yo. Muy bien, Leonardo. Correcto, Leonardo. Tú puedes. Hipótesis de la gota fosiforme. Desarrollada por James Jans. Sostiene la presencia de una estrella pasajera. La cual desprende materia solar y dicha materia. Es atraída por ambas estrellas. Dándole aspecto de gota fusionada. Contando cuando la gota se condensa y desprende, da origen a los planetas. Los que guardan simetría como con lo real. Pues los planetas grandes se ubican en el centro y los pequeños en los extremos. Muchas gracias, hijo. Uno va aprendiendo así, leyendo, ¿no? Y se te queda algo. Cuando uno lee, se queda algo, ¿no? Cuando tú das el examen y dices, no te acuerdas. Entonces, la hipótesis del gota fosiforme se parece a la planetesimal. Casi parecido, Sol. Dice que sostiene la presencia de una estrella pasajera. Ahí está, mira, ve. Sol y la otra estrella pasajera. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué dice? Lo cual desprende materia solar. O sea, del solcito se va a desprender una pequeña parte, ¿no? Dice, es atraída por ambas estrellas. Ahí está. Como una especie de un imán, ¿no? Dando el aspecto de una gota fusionada. Ahí está, mira, ve. Esa es la famosa gota. En esta materia, en este centro, ¿no? Dice que se van a condensar y van a dar origen aquí a los planetas. Ahí está. Los que guardan simetría con lo que es real actualmente, como vemos. Acá está, por ejemplo, Júpiter y Saturno son los más grandes, ¿no? Y a los costados, estos son los famosos asteroides. Acá están los planetas más pequeños y acá también los más pequeños. Y dice que en el centro se van a formar los planetas más grandes y en los extremos los planetas más pequeños. Eso es lo que dice la gota fusiforme. Pero no hay que cosa en especie de anillos, ¿no? Entonces, simplemente está así. ¿Cómo giraría, no? Entonces, ahí va la cosa. Entonces, no se encuentra una relación de lo que podría ser como se ha originado. Por eso, la hipótesis más aceptada para la formación o el origen de la famosa SPS es la teoría de nube de polo, ¿ya? La primera de pie de Emmanuel Kant y Jean-Pierre Simon Laplace, ¿ya? O Laplace. Bien, entonces, de esta manera se habían formado estas famosas, ¿qué cosa? Sistema Planetario Solar, ¿correcto? ¿Ustedes aún lo van bien? Acá pasamos a desarrollo. ¿Cuál es la estructura del Sistema Planetario Solar? Dice que está estructurado de la siguiente manera. Una estrella, acá está, es el Sosito, la estrella. Ocho planetas, ahí está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿no? De diferentes colores, ¿no? Cuando ustedes van a hablar acerca de los planetas, ahí están los colores. Marte, dicen planeta rojo, planeta verde, azul y así sucesivamente. Dice cuántos satélites, aproximadamente 65 satélites. Y más de 100.000 asteroides, más de 1.000 cometas, ¿no? Meteoritos, estrellas fugaces y así sucesivamente. Están nuestros famosos cuerpos pequeños. Ahí están los satélites, ¿bien? Acá lo más visible es la luna de la Tierra, ¿no? Muy bien, entonces, estas son las estructuras del SPS, ¿no? Que conforman estrellas, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas, estrellas fugaces y así sucesivamente. Muy bien, acá vamos a trabajar con, cada uno ya saben muy bien, uno por uno, de lo que han asistido. Alesia, ¿cómo se llama esto? Participen para poner la nota, que van a participar los nueve estudiantes. Y ustedes son unos de 10. Uno se salva. ¿Cómo se llama esto? No sé, mi. ¿Cómo no vas a saber? Tiene su coronita. Ay, no, no es. No, Tierra no es. A mí no sé, no quiero inventar cosas. Ya, muy bien. Rodrigo. ¿En la práctica? Rodrigo, ¿y tú puedes? ¿Cómo se llama este grande, gigante, saliente? ¿Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo. ¿Puedo decirlo yo, profesora? Ya, justo te toca, Leonardo. El planeta que tiene un anillo, ¿verdad? No, esto, esto es lo que estoy señalando. ¿Todo eso? Claro, solamente este es el puntero que está dando vuelta. Ah, ese es el sol. Eso, ese es el sol, pues. Muy bien, ahí está. Muy bien. Excelente. Señorita, Yasmin. ¿Dónde que está el puntero? A ver, vamos a poner acá el famoso puntero. A ver. A ver. ¿Dónde que está el puntero rojo? ¿Cómo se llama, Yasmin? Este chiquitito, que está cerquita al sol. Yasmin. Pasamos a... Mía. Está fácil. Mercurio, mis. Mercurio, correcto. Muy bien. Al costado de Mercurio. A ver. Venus, Venus. Venus, Justin. Muy bien. Excelente. Es fácil la primera celosa de los planetas, mi. Tierra. Mía, muy bien. ¿Cómo se llama? Tierra. Tierra, excelente. Aquí. Marte. 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 Seguir con Urano, Neptuno. Júpiter. 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 Y aquí. Saturno. Saturno. Ese es lo que tiene más anillo, ¿no? Grandor. Muy bien. Urano. ¿Acá? Urano y Neptuno. Urano. Urano y Neptuno. Urano. Urano y Neptuno. Neptuno. Correcto. Excelente. ¿Cómo se llama? Valencia. ¿Bien? Entonces, de esa manera, la próxima semana viene práctica 10 o 12 o 13 preguntas acerca de qué? Acerca de, ya, las teorías del SPS, ¿ya? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, de Marte a Mercurio son planetas interiores, ¿ya? Planetas interiores que tienen atmósfera. Y de Júpiter, o sea, para allá, son planetas exteriores rocosos también, o gaseosos, también tienen otro nombre. Acá, por ejemplo, acá le llaman planetas terrestres, ¿ya? Planetas rocosas y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí va a venir su práctica, la próxima clase, la primera hora, ¿ya? Antes de desarrollar el que sigue de acá, ¿ya? Por ejemplo, el SPS, la próxima clase, ¿correcto? Entonces, aquí estamos terminando, queridos estudiantes. Bendiciones y cuídense, por favor, traten de cumplir con las tareas. Prove, tienen problemas con internet, tienen problemas de repente con internet, con la luz, etcétera. Avise. Si ustedes no avisan, yo tampoco no voy a poder justificar ante los profesores. Si ustedes avisan, yo justifico. Hay profesores que a veces se olvidan y después uno tiene que estar haciendo recordar, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, chicos, tienen un poquito de tiempo para que esperen a literatura. El profesor creo que en literatura las notas ya están en el registro. Fíjense sus notas donde dice notas. Ahí fíjense cuánto de nota tienen el profesor. ¿Quién trae, profesora? Sí, ya está colocando la nota mínima, ¿ya? Entonces, por ahí, el profesor da oportunidades. Y también me mencionó que van a comprar usted, van a leer una obra para el día viernes. El día viernes ustedes van a ver esa obra. Me imagino que él las ha comentado. Hay tres opciones. Que en la plataforma lo va a poner en PDF para que ustedes puedan imprimirlo. Profesora. Dime, Leonardo. Y esta es la plataforma. Está con el formato de Google Drive. Exacto. Ustedes lo imprimen por su cuenta. O el profesor está también para poder entregarles a ustedes. Por ejemplo, él los saca copia a cinco soles. O sea, todo anillado, todo creo que les entrega a cinco soles. Otra opción es que ustedes pueden comprar esa obra. ¿Cómo se llama? En la librería, o sea, que sea original, ¿no? Original, el que quiere leerlo, original, ese puede comprarlo. Entonces, les estoy pasando la voz, chicos. Por favor, traten. Lectura es muy importante, ¿ya? Para que tengan una nota bien, ¿no? Para que lo lean, porque el profesor quiere que ustedes tengan el físico. Y cuando pregunte, ustedes lo respondan para poder subrayar, para poder, ¿no? Colocar, etcétera. Los apuntes. Entonces, traten, por favor, de conseguir esa obra. No sé cuál es el título de la obra, pero sí me comentó de que ustedes iban a leerlo. Y para este viernes, quiere el profesor, creo que les toca el día viernes lectura. Y ya todos deben tener. ¿Correcto? Entonces, pasen la voz a sus otros compañeros para que puedan acceder bien. Ustedes mandan imprimir o lo piden al profesor. Ustedes tienen el teléfono del profesor. Le piden que él va a imprimir a cinco soles. Y el otro es que ustedes pueden comprar su libro original. Quince soles creo que es el original. Luego así me comentó. ¿Ya, chicos? Cuídense. Bendiciones. Hasta la próxima, próxima clase. Chao, profesora. Nos vemos, hijo. Buenos días. Gracias.